Todo lo que toca sale mal. Hay a quien dice que es usted gafé. Porque declara el virus vencido y le llegan otras dos horas. Pone su pegatina a la vacuna y le dejan de llegar. Anuncia brotes verdes y le cae el PIB al nivel de la guerra civil. Porque usted ha pintado su Frankenstein de verde. Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del Capitolio. Cualquier día le vemos con cuernos de bisonte. Usted ya ha ocupado la Fiscalía, el CNI, la CNMC, la CNMV, el CIS, la Televisión Española, el Consejo de Transparencia y hasta ha intentado asaltar el Poder Judicial. Pero esto ya es el colmo. Año nuevo y usted continúa igual que el año pasado. Con la misma mala sombra que proyecta desde que usted lidera el Partido Popular desde hace dos años hasta parte. Pero si es que no hay quien entienda, señor Casado. Ustedes votan que no a los presupuestos generales del Estado. Votan que no al Estado de Alarma. Votan que no, señorías. Votan que no a la gobernanza de los fondos europeos. Y fíjese, es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado. Pero hombre, señoría, si es que no hay quien le entienda. Gracias. 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 Gracias.